¿Qué pasa con Fabiola? Bueno, quiero hablar con Fabiola, por favor. Ella habla, ¿quién es? Una amiga, una amiga del pasado. ¿Qué clase de broma es esta? No es ninguna broma, Fabiola. Soy una amiga tuya y acabo de llegar del extranjero. No voy a decirte mi nombre porque quiero darte una sorpresa. Estoy segura que te va a dar mucho gusto verme de nuevo. Te espero mañana en la noche en el Hotel Imperial. A ti y a Bruno. ¿Bueno? ¿Daniela? ¿Sí? ¿Quién habla? Una amiga del pasado. ¿Y cuál es su nombre? Mañana en la noche lo sabrás. Te espero a ti y a Demetrio en el Hotel Imperial. No falte. ¿Bueno? Servando, ¿eres tú? ¿Eh? Sí, sí, soy Servando Maldonado. ¿Quién habla? Una vieja amiga. ¿Yo no tengo amigas? ¿Qué es lo que quiere, eh? Hacerte una invitación. Acabo de llegar del extranjero y deseo reunir a todos mis amigos. Tú los conoces bien. Bruno, Fabiola, Demetrio, Daniela, Esteban y sus tías, Alba y Carmela. Dígame, ¿quién habla? Lo sabrás mañana en la noche. Te estaré esperando en el Hotel Imperial. No faltes. Sí, casa de la familia San Román. ¿Quién habla? Una amiga del pasado. Ah, yo creo que se equivocó de número, señorita Chuy. No, Carmela. Llamé para hacerles una invitación. Los espero mañana en la noche en el Hotel Imperial. ¿Cómo? ¿En el Hotel Imperial? Sí, no lo olvides. Te espero junto con Alba y Esteban. Estoy segura que se llevarán una maravillosa sorpresa. Hasta mañana, entonces. Ya está. Mañana en la noche nos encontraremos todos. Frente a frente.